LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES Hoy en un programa pasado por, ¿cómo decirlo? Por un virus. Sí, 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 a mí quizá me encontráis la voz un poquito tomada Esto pasa. Como es un podcast muy natural, que de alguna vez resalta el aspecto más humano de nuestras invitadas e invitados pues también nos contamos qué nos pasa a nosotros porque decís, oye, este chico tiene la voz más profunda que de costumbre No he editado nada. Mi voz es así y lo que pasa es que cuando cojo un resfriado se me pone aún más interesante A lo mejor puedo hasta sonar más convincente, no lo sé David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido Muy bien, pues oye, como tú, tengo la voz también así un poco ronca En mi caso es residuo del COVID que después de pasar el COVID aún no he recuperado la voz que tenía Vamos a ver si en unos días, en unas semanas la puedo recuperar Seguro que sí. Bueno, lo que tienes es que descansar que es verdad que David es alguien a quien le gusta tanto lo que hace que es verdad que no para O sea, si le seguís en redes sociales veréis que siempre está arriba y abajo divulgando, contando, conociendo y hombre, pues quieras que no, hay que usar la voz porque si no, de momento enseñas no sé, a lo mejor algún día aprendes pero es importante que uses esa voz y que obviamente, pues como es muy lógico pues oye, de vez en cuando toca descansar Bueno, hoy tenemos ocasión de tener a un invitado con el que tendremos también ocasión de aprender muchísimas cosas como es Fernando de Rosa ¿Cómo estás, Fernando? Súper bien Nada, muchísimas gracias Esta es mi voz Yo me la oigo de una manera luego cuando oyes un podcast te das cuenta que es otra pero yo me la oigo bien luego ya veremos cómo queda grabado Que no, que no La voz estupenda faltaría más, ¿eh? Pasa que, hombre, claro aquí oye los estragos los estragos de las estaciones hibernales pero bueno, en todo caso, aquí estamos como siempre, cada lunes trayéndoos estas charlas inspiradoras para que anotéis todos aquellos detalles que os interesen y luego los compartáis ¿Por qué? Porque somos cada vez una comunidad mayor cosa que os agradecemos en estos ya seis años de aventura en Lunes Inspiradores son muchos lunes en seis años Soy una persona de letras por lo tanto de números no vamos a hablar pero son muchos lunes También empiezan a ser ya muchos retos líderes David Oye, no sé por cuál vamos pero bueno, sí que me gustaría saber qué nos planteas esta semana Pues este ya es el 11 del 2022 y vamos por el tercer año hicimos reto 2020-21 y estamos en el 22 Esta semana el reto líder va de ese diálogo interno que tenemos con nosotros y que además probablemente somos la persona con la que más hablamos durante el día Entonces, ¿de qué consiste el reto? Es algo muy sencillo Esta semana tienes que tener la práctica de no hablarte peor de que lo harías con otra persona Es decir, que no te digas nada a ti mismo que no se lo dirías a un tercero Porque es verdad que para muchas personas somos extremadamente críticos con nosotros mismos No hay algo que sale mal y ya estás riñéndote a ti mismo o pegándote la bronca cuando seguramente a otra persona no se lo dirías Entonces, esta semana vamos a asegurarnos que nos hablamos como mínimo igual de bien que lo hacemos con el resto de personas Exacto, está claro que el respeto pasa por respetarse a uno mismo primero Oye, fantástico, fantástico Qué importante y como a veces ese ajetreado día a día este multitasking al que estamos sometidos casi casi y con tantísimos inputs pues hace a veces que nos olvidemos primero de cuidarnos como muchos retos líderes que nos ha propuesto David y luego también el respetarse y evidentemente ser intentar también oye, tracémonos con cariño que la vida es muy dura y bueno, y más que entretenida no entraremos en detalles pero esto es un no parar no nos aburrimos la humanidad no se aburre en estos años que llevamos pero bueno vamos a lo que hoy nos interesa y es charlar con Fernando a aprender con él y descubrir su historia pero antes Fernando tú que ya has tenido ocasión eres oyente de Lunes Inspiradores ¿qué es para ti un lunes? Tengo dos respuestas como es grabado elegimos la buena Es el día más importante de la semana que es el día que me planifico y me marco hay un hábito que lo llevo haciendo desde hace años y es marcarme el objetivo de la semana y entonces toda la semana tiene que ir a cumplir eso entonces esto me ayuda un montonazo independientemente de organizar las tareas pero es el día más importante de la semana si tienes si lo arrancas bien el lunes la semana va bien eso es lo que he aprendido y la segunda respuesta es que es mi peor día de la semana de largo y para decir esto yo tengo datos ¿sí? durante todo el año pasado cada día de la semana me dediqué a ir apuntando al final del día cómo había ido el día si había sido guau bien, normal o mal ¿sí? total y al final del día pues dices oye ¿cómo ha ido el día? lo evaluaba y luego me preguntaba ¿por qué había sido? ¿sí? ¿cuál era la razón? personal, familiar, profesional u otros ¿sí? y al final del año 2001 hay 2021 tengo que decir que el peor día de la semana ha sido el lunes así que tengo datos que confirman que mi peor día de la semana es el lunes luego el jueves y luego el domingo ¿sí? y que básicamente principalmente el lunes es por temas profesionales y no familiares así que tengo datos que confirman que lo que mucha gente dice que la gente tiene lunitis pues yo tengo datos que me confirman que tengo lunitis pues das, Fernando es súper interesante claro, claro no hay nada mejor que demostrar algo con cifras hoy en día es lo que importa interés es lo que te sirve al menos más para demostrar según qué cosas oye pues fantástico maravilloso maravilloso este dato sin duda creo que es la vez que nos han hablado de un lunes más original con una estadística montada y oye sí que es verdad y este ejemplo que tú das se puede extrapolar a todos los que nos escucháis y poder coger ejemplo de nuestro invitado de hoy para analizar oye qué días son mejores y cuáles son peores e intentar que estos que son peores pues intentar que sean todos igual de buenos pero bueno muy muy bueno me has dejado casi sin palabras David vamos a descubrir la trayectoria de nuestro invitado si te parece efectivamente oye decir que tenéis en el blog de Fernando el blog es titonet.com tenéis ahí el gráfico de su año 2021 el peor mes que tuvo fue julio algo curioso esto ya terminaron las contras pero bueno Fernando pues vamos a hablar yo Fernando le conozco hace muchos años él fue uno de los pioneros de internet de los que montaron empresas punto com en el año pues 98 99 antes del 2000 y bueno y luego ha seguido pues siempre en esta senda y desde hace muchos años pues es cofundador de Fox Ice una compañía de formación así que nada ahora vamos a ver esa trayectoria vamos a hablar de ella antes me gusta como te defines en el libro que acabas de publicar Data te defines como un profesional o una persona ABC que es académico business y consultor cuéntanos como cuando te tienes que definir que quiere decir cada uno de esos puntos hay muchas veces que te habrá pasado y también David que es difícil a veces cuando te dicen y tú que haces y bueno pues ostras que hago muchas cosas entonces cuando dicen bueno defínete explica tu trayectoria claro yo si solo explico lo que hago en el trabajo no es suficiente yo creo que a David le debe pasar exactamente lo mismo tú no solo trabajas en Ciberclick yo tengo un negocio que se llama Foxes que se dedica a la parte de educación pero yo aparte de eso hago más cosas tengo una parte que tengo un blog desde hace 20 años decir 20 años es bestia es que el año pasado hice 20 años lo empecé a escribir en el 2001 claro esa es la parte divulgativa gracias a ir escribiendo pues además a mí me gusta dar clases siempre me he sentido muy profesor entonces esta es la parte académica entonces claro si solo explicas que te gusta dar clases dices no yo soy profesor y dices ah bueno pues no sabe mucho de business entonces queda todo un poco cojo y luego hay una tercera componente es que yo he sido consultor toda mi vida he estado en servicios profesionales y uno que los que nos hemos dedicado a servicios profesionales sabemos que es una grandísima escuela que cuando estás habituado a dar consulta o respuesta a los clientes esto ya se te queda por dentro entonces en mi caso a mí me sirve mucho explicar esto yo tengo el perfil ABC la A es académica escribo divulgo doy clases la B es business me gusta tener un negocio es que el día a día es necesario es otra dimensión y luego la parte C de consultoría si te fijas además la académica me ayuda a mirar hacia atrás el business me obliga a mirar el presente cómo va la tesorería a ver los clientes a ver cómo va el trimestre el presupuesto y luego la parte de consultoría es la de y dónde estará el negocio de aquí a cinco años entonces estas tres cosas me ayudan bastante a explicar lo que hago y a continuamente revisarme a mí mismo por eso me siento muy cómodo con lo de ABC oye pues es una buena definición y una buena recomendación para todos convertirnos en personas y profesionales ABC hablamos bueno lo que decías hablaremos del blog titoné no era un momento que ese nombre ya es un referente en digital yo creo que todos hemos alguna vez ido a parar a uno de tus post pero hablamos de siempre nos gusta empezar oye cómo fue tu educación cómo qué valores te dio tu familia a ti que te lleva en el año 99 cuando eras muy joven a montar una empresa digital ¿cuáles fueron las bases esos pilares para luego hacer todo lo que has hecho? Bueno a ver esto con el tiempo lo vas conectando o sea en aquel momento no lo sabes que creo es lo que nos habrá pasado a muchos yo estudié empresariales ¿por qué? porque quería tener algún negocio esta es la inquietud no sabía muy bien qué ni cómo ni cuándo pues era derecho empresariales y yo pues tenía más el chip de montar algún negociete era de los que organizaba la fiesta del paso del ecuador y se metían en estos líos después yo hice la mili esto parece que es un absurdo pero yo después de la carrera hice la mili y básicamente creo que es necesario perder nueve meses de tu vida haciendo algo que es muy poco productivo estar sentado haciendo guardia en ferrol pues no aporta mucho pero te genera mucha prisa te genera mucha inquietud entonces al acabar la mili pues estaba entre trabajar y estudiar entonces hice un máster y me fui a Estados Unidos entonces tuve la suerte conocí unos amigos que estaban en California y yo estaba en Illinois y les fui a visitar en Semana Santa y coincidí que nada pues les fui a visitar pues ¿qué estáis haciendo? entonces me empezaron a contar algo de internet de todo el cúmulo de startups que se estaban acumulando en California fui a visitar un par y las oficinas eran molonas que te cagas y dices hostia ¿cómo puede haber tan diferencia entre una oficina claro y había trabajado había hecho prácticas en bancos había hecho prácticas en varias empresas en verano y claro ves la oficina estándar y ves aquello que es lo que pues lo que ahora vemos en las oficinas nos parece oficinas molonas pues lo de tener una sala una grada para dar clases y para hacer conferencias esto lo tenían ya montado en el 99 y entonces dije ostras moraría y hubo un momento que había una posibilidad de quedarme por ahí y dije ostras en verdad a mí lo que me gustaría es hacer esto en Barcelona a mí me gusta soy barcelonés siempre he hecho negocios desde Barcelona creo que la calidad de vida que tenemos aquí es impresionante entonces dije pues vamos a hacer esta apuesta y fui a llegar a Barcelona y empezar a buscar y justo pues una de estas casualidades de la vida yo estaba en una cafetería con una revista que se llama Business 2.0 que tengo aquí la colección antigua y la estaba ojeando entonces hubo un chico me dijo ostras y esto que estás mirando que interesante tal oye pues mira conozco unos amigos que estaban montando un negocio oye pues contacté con ellos fui ahí fui con la revista cuando vieron la revista este sabe digital para adentro y entonces entre ellos tenían eran más mayores venían del mundo de las telcos y montamos un comparador de tarifas fijas móviles y accesos a internet se llamaba Telepricks y era una web con una base de datos en Access que no soportaba más de 500 visitas y entonces nada montamos eso con un programador y yo era el que desarrollaba negocio y entonces yo me fui con un maletín a Madrid a hablar con Justel a hablar con después en Retevisión luego en Telefónica para que la gente después de comparar pudiera contratar el servicio claro aquello era ciencia ficción entonces conseguí cerrar dos tres acuerdos con estas operadoras y gracias a eso pues entramos en todo el mundo de las inversiones no facturábamos prácticamente nada pero había una posibilidad muy grande de ser un intermediario en el mundo de las telcos con mucha eficiencia y entonces pues bueno hubo una serie de bancos que apostaron por nosotros y una serie de fondos de inversión y nos dieron nueve millones de euros con mil quinientos millones de las antiguas pesetas para abrir oficinas en todo el mundo y correr para ocupar la posición si la frase si no estás en todos lados no estás en ningún lado entonces yo viví en primera persona el boom.com esta fue la primera experiencia profesional claro y como como lo viviste fue una locura pero además hay un punto que se acaba el dinero yo siempre recuerdo las entrevistas de trabajo en aquel entonces eran muy divertidas no seguimos tu método David de las entrevistas sino éramos tres y teníamos que ser noventa en tres meses y la gente que venía pues la pregunta era ¿tienes ordenador? sí pues mira búscate aquella esquina y ya te diremos qué tienes que hacer básicamente entonces cogimos un avión y nos fuimos a Argentina vienen unos chicos con una web y la compramos y vamos a Brasil y oye unos chicos con portugués oye ¿y podréis montar un e-commerce? sí 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 tanto y en menos de un año montamos pues eso una empresa mundial multinacional ¿sí? desde Barcelona con la tecnología de aquel entonces yo recuerdo lo de montamos un e-commerce que podías comprarte el teléfono el e-commerce tenía 14 pasos ¿sí? algo muy usable se colgaba cada dos por tres era muy lento porque detrás pusimos un un Shopify de la época o sea imagínate y aquello bueno no había manera de vender un móvil creo que después de dos meses conseguimos vender un móvil y hicimos una fiesta el primer móvil que vendimos entonces nada fue una época de locura yo recuerdo trabajar 16 horas diarias no dormir y así todos eso sí acabó bueno pues el día que lanzamos la nueva versión de la web creo que de los que estábamos involucrados en el proyecto 20 caímos muertos de estrés estuvimos unas semanas sin podernos mover y luego una vez lanzamos todo esto pues tocó empezar a mirar el dinero porque habíamos conseguido los hitos que habíamos dicho pero bueno luego los números pues no acababan de encajar la expectativa de vender gracias hasta hay un momento en el cual no vendes porque no tienes la plataforma correcta en el momento que la tienes ahora te toca vender y entonces ya pasamos a otra esta y entonces de repente nos dimos cuenta de que ese mundo no iba a ir tan rápido como estábamos esperando y eso es duro muy duro exacto entonces aquí se junta la crisis de las .com que se acaba la financiación exacto fue lo recordaré siempre además es un chascarrillo que como los que estaban ahí no diré nombres pero lo recordarán es hicimos una revisión y una actualización del business plan porque veíamos que los números no encajaban con la expectativa las expectativas no es que estuvieran bien o mal es que eran las expectativas de la época no eran había mucha expectativa entonces nada hicimos una revisión un reajuste una reorientación del modelo de negocio y todo encajó de hecho hicimos una reunión del comité de dirección donde teníamos firmada la siguiente ampliación y el día del comité en bolsa terra cayó un 25% y el día siguiente que teníamos que ir a hacer la firma hubieron dos que no vinieron y entonces la firma se canceló y entonces después de eso pues tuvimos que cerrar así teníamos el dinero suficiente como para teníamos un escenario de intentar aguantar X meses pero ya vimos cuenta que el panorama era que todo se estaba hundiendo que lo que era súper atractivo y antes descolgabas el teléfono y había una lista de gente que quería invertir en ti ahora de repente eras un apestado y da igual que hubieras montado lo que hubieras montado que de repente hubo un cambio drástico de la noche a la mañana se fue el suelo directamente entonces tuvimos la suerte o la prudencia de tener un fondo suficiente como para poder despedir bien a todo el mundo y no dejar ninguna cosa mal montada y esa fue la primera aventura mi primer trabajo esto es más que un máster a mí me gustaría hablando de máster qué aprendes porque claro termina entiendo que el momento ese de vale ha sido una vorágine de casi dos años prácticamente de vorágine y ahora de golpe termina ahora en perspectiva qué es lo que aprendiste y de qué te sirvió ostras fue muy duro el día que recoges todos los documentos porque al final tu trabajo en mi caso hay mucha documentación muchas presentaciones el día que coges esos documentos los tiras a la basura y recoges las mesas y te pones a revender los ordenadores y a ver quién los compra y el rack y el servidor claro en aquel entonces los servidores estaban en la oficina fue muy duro el desmontaje de todo aquello fue duro además hubo un momento que nos estábamos como muy arriba que te creías ya el rey del mambo y otro momento que de repente eres nada entonces yo con el tiempo he ganado mucho escepticismo ¿sabes? creo que cada vez confío más en negocios que son capaces de financiarse con clientes por encima de depender de las las tendencias del mercado porque a mí me enseñaron que de la noche a la mañana pues se evaporan y tú es algo que no controlas entonces yo desde entonces luego lo puedo ir madurando pero básicamente con el tiempo he ido aprendiendo financiarte con clientes igual es más sano ¿sabes? eso es una de las cosas que me quedó por dentro probablemente porque la aventura no me salió bien si me hubiera salido bien hubiera dicho que el modelo es otro ¿sabes? con lo cual depende pero a mí me quedó esta coletilla ¿sabes? porque probablemente como yo me dedico al área de venta pues está más en mi mano y entonces de aquí claro ¿cómo te repones? tú montas una consultoría ¿trabajas en consultoría también? bueno antes no aprendí esto lo digo con tiempo ¿sabes? no aprendí monté un negocio con Alphonse Cornella ¿sí? de alquiler de coches por horas esta es era originario porque claro ahora lo ves y dices no hombre este del Car2Go es fantástico era esto ¿sabes? pero se nos fue la mano era como 20 años antes eso acabó rápido porque enseguida dimos cuenta que no había nadie dispuesto a hacer apuestas que implicaran más de un año lista esto era una apuesta a medio o largo plazo teníamos el apoyo de un fabricante de coches teníamos esto que ahora están montando sus labs de innovación donde prueban pues lo intentamos previamente y nos adelantamos con lo cual ahí lo cerramos rápido y luego me tuve tuve ahí una crisis profunda de ahora que me dedico yo ¿sabes? porque en verdad no había esto de montar startups con inversores era lo que había hecho yo desde entonces y no habían inversores directamente con lo cual nada me tomé un buen respiro y me fui monté una agencia de publicidad y comunicación nada pues ¿qué tienen en común? pues poco me junté con gente que tenía la idea de montar una agencia digital que básicamente que decíamos que un buen contenido atrae audiencias las audiencias crean comunidades si las marcas saben crear audiencias y comunidades tienen mucho potencial de impactar con autenticidad esto que ahora suena muy bien en el año 2001 cuando fuimos a ver a Lois y a Nike o sea nos dijeron si es maravilloso pero cuando tengáis un cliente venís y entonces pues nada estuvimos buscando clientes durante seis meses no había manera de encontrarlo y entonces la anécdota es que mis socios eran valencianos entonces dijimos vamos a tomarnos un respiro porque igual hay algo que estamos haciendo mal entonces vamos a Valencia a las fallas nos tomamos un fin de semana de tranquilidad y volvemos a la carga la semana que viene y curiosamente pues estábamos por ahí de fallas haciendo arroces por la noche y aquello conversando sobre la comunicación y la publicidad y estábamos ahí como muy enfrascados y hubo un chico que estaba en la paillera de al lado que dijo oye me mola mucho lo que estáis explicando y estuvimos hablando un rato con él y dijo oye por cierto trabajo en Playstation me moraría que vinieres a presentar al jefe y venir el miércoles que viene y ese fue nuestro primer cliente lo conseguimos en fallas por la noche a las 3 de la mañana que cuando dijeron que era Playstation fue como perdona me dijo si si me interesa mucho esto que estáis diciendo veniros y lo contáis y gracias a esa conexión pues tuvimos nuestro primer cliente y montamos la agencia y nunca sabes de donde te va a salir esa oportunidad es increíble las casualidades de la vida si no hubiera sido por aquella noche probablemente no hubiera habido agencia así que fíjate tú los manuales de la venta que bien detallado está exacto y ahí estuviste unos años hasta que luego ya montáis Fox Ice ¿cómo fue esa evolución y qué te llevó a montar Fox Ice? de 6 grados estuvimos ahí yo estuve ahí 8 años luego empezaron a haber diferencias con socios y decidimos separarnos esto los que no hayan vivido una separación con socios pues bueno es toda una experiencia y entonces yo salí de 6 grados y me vinieron muchos clientes diciendo oye tú que sabes tanto de digital ¿por qué no nos ayudas? entonces yo me dediqué en el año 2009 2010 a hacer proyectos de transformación digital unas hojas de ruta impecables súper chulas la parte de marketing la parte de venta la parte de sistema seguridad tal formación y lo que al cabo de poco tiempo me di cuenta de que no ocurría mucho porque no había ni presupuesto ni en power ahora sí que hay esa figura del de transformación digital ahora sí que hay pero hablamos del 2010 hace 12 años ¿sabes? y era como un consultor externo que viene aquí a decirnos lo que tenemos que hacer eso no va a funcionar bien pero sí que detecté que para que ocurriera la clave donde todo el mundo estaba muy retrasado es que la parte formativa la tenían muy mal montada muy mal montada y de ahí vino el origen de Fox Ice y el origen de Fox Ice es ostras yo doy clases David da clases molaría montar una web donde ostras pues si David y yo montamos clases pues venga mucha gente y básicamente haya como una especie de marketplace donde todo el mundo todos los profesores puedan publicar sus sus cursos y la gente los compre y vaya al formato presencial online o lo que sea y ese es el origen de Fox Ice una guiada vaya que habéis evolucionado mucho me has hecho recordar que hicisteis ahora me he recordado de la presentación de Fox Ice cuando la hicisteis que estuvo muy bien un evento muy divertido con muchas caras conocidas y involucrasteis a mucha gente pero Fox Ice no ha dejado de evolucionar habéis hecho el desarrollo de una aplicación de software habéis creado pues esto empezasteis presencial ahora virtual también la experiencia de Fox Ice hemos sido capaces de ir transformando el negocio de forma continuada y sin que cayera al final la idea del marketplace de profesores no funcionó de ahí montamos una tarifa plana de cursos pagas 60 euros al mes y puedes ir a todos los cursos que quieras gestionamos 6.500 alumnos al año es mucha gente pero era poco dinero al final no había manera de superar los 800 900.000 euros de facturación y entonces nos dimos cuenta que ya había un límite y entonces empezamos a ir a la parte cada vez más de B2B en B2B nos dijeron me gusta mucho pero lo que valoro mucho son vuestras herramientas tenemos una herramienta para diagnosticar cuánto sabe la gente dentro de una empresa nos gusta mucho tu plataforma de formación porque es mejor que la nuestra y ahora en la actualidad pues te diría que el 70% del negocio tiene que ver con assessments y tecnología por encima de contenidos entonces a día de hoy somos 25 personas de las cuales te diría que la gran mayoría son programadores entonces el negocio lo hemos cambiado creo que han sido cinco iteraciones nos damos cuenta de que no tenemos ni idea o sea el gran aprendizaje es que seguimos explorando el mundo de la educación ahora hemos encontrado la necesidad de que haya una tecnología que te ayude a gestionar formación para clientes o para tus empleados y eso lo estamos haciendo muy bien entonces es otro negocio nada que ver con lo anterior bueno pero al final es la fórmula del éxito ser capaz de adaptarte de ir encontrando en este mundo que evoluciona tan rápido pues donde puedes aportar valor y donde puedes crecer hablabas del assessment que tenéis este assessment lo han hecho no sé seguramente 30 o 40 mil personas no tú me dirás el número pero tenéis mucha información y es un assessment que te permite conocer tu grado de digitalización como persona como profesional ahora te voy a hacer la pregunta es tú David de digital ¿qué tal estás? bueno intento hacer mis pinitos pero bueno mira lo bueno es que todos los que estamos en este sector cada día aprendemos o sea aquí no hay no hay expertos la mentalidad al final tiene que ser la de rookie estar constantemente aprendiendo pero oye tú que has visto tantas tantas encuestas ¿cuál es la característica que le dirías a toda la gente que nos escucha para digitalizarse para ser un profesional digital ¿qué es lo que más echas de menos? yo creo que hay una cosa que no nos damos cuenta y es que para ser un buen profesional digital necesitas habilidad digital eso lo echo de menos la gente no sabe gestionar la información no sabe guardar bien las cosas ¿sí? la gente no tiene bien ordenado su información la gente va a cursos sin tomar notas la gente no tiene un sitio donde tiene concentrados sus conocimientos la gente no sabe comunicarse digitalmente te envían un mail un whatsapp te envían luego un mensaje directo por twitter luego te envían te llaman por teléfono es por favor tío aclárate dime un canal ¿sí? entonces yo creo que seguimos en la preadolescencia digital porque no sabemos dominar las habilidades y los hábitos la gente mira el móvil hasta las horas de la noche luego duermes mal o sea creo que en verdad estamos con una tecnología muy potente pero no sabemos utilizarla bien cuanto más expuesto estás menos concentración tienes y si no eres capaz de concentrarte esto te afecta muchísimo entonces yo creo que el gran déficit no está en el área de conocimiento que como bien dices todos hemos ido evolucionando y aprendiendo un montón cada día la principal dificultad está en los hábitos y en las habilidades digitales porque no las tenemos bien desarrolladas y yo por lo menos creo que todo el mundo las puede desarrollar el otro día hablaba con una empresa que quieren dar sus pinos pero es que veía como una resistencia al cambio y decía no es que a mí no me hables de no sé nada de redes sociales no sé nada de YouTube y bueno pero es que esto se aprende esto cualquier persona lo puede aprender y tú ahora has visto centenares de casos de personas pues que tienen una trayectoria profesional importante que han sido capaces de reinventarse ¿no? ves alguna característica es la parte a mí que me asusta porque yo veo los datos por ejemplo la parte esta de assessment de habilidades digitales lo pasas a toda la compañía y te das cuenta de que hay un 20% de la gente que la tiene vamos a ser optimistas ¿sí? hay un 30% que la podría tener y hay un 50% que no la quiere tener y a mí cuando yo veo los datos digo es que hay un 50% que es que en un test es muy simplón ¿sí? que probablemente muchos de los que lo oyen pues sacarían un 6,5% o un 7% hay gente que saca un 2% o un 3% eso es que ni siquiera tienen interés ya no es que la empresa es ya no hablamos de conocer redes sociales hablamos de cómo gestionas el email cómo gestionas la comunicación cómo te ordenas para aprender de forma continuada si gestionas tu identidad digital hablamos como de saber ir al baño o de ir vestido al trabajo o sea no hablamos de cosas muy extrañas entonces la realidad en estos momentos los datos son solo del test de habilidades digitales tenemos 45.000 respuestas y en España el 63% saca muy deficiente cuando digo muy deficiente es por debajo de 3,5% en mi época por debajo de 3,5% era muy deficiente entonces esa es la realidad que tenemos en muchos sectores muchos cuando dices vamos a transformar la banca y yo pienso 60% de los que están ahí no saben envían mails pensando que eso es trabajar claro bueno oye ahí yo sigo pensando que la vocación formativa de esta gente necesita que le acompañemos no les podemos dejar atrás necesitamos mucha formación detrás de esto exacto y luego también un cambio a veces de creencias de ver oye pues puedes hacerlo por supuesto que puedes si todo el mundo ha perdido fíjate que los que llevamos tiempo pues ahora nos ha tocado meternos en este mundo de web 3 de cripto y estamos aprendiendo igual que el resto o sea estamos todos aprendiendo a la vez que no es una parte bonita de este sector oye hablamos entonces de tu libro Data que después de tantos de tantos datos de tantas encuestas tú empiezas a manejar miles y miles de datos yo ya he podido leer el libro en versión digital o sea que fíjate si soy si soy digital y yo creo que es un compendio fantástico de lo que es la data cómo se usa en cada en cada digamos área de la vida porque tanto hablas de la administración de la empresa a nivel personal y para mí es un manual casi casi imprescindible para todo el profesional que quiera ver hacia dónde va el mundo y hacia dónde van las tendencias de cómo vamos a vivir porque vamos a vivir con información con el ejemplo por ejemplo con lo que tú nos decías antes de de tu caso que hoy es un es un ejemplo gráfico muy oportuno viendo todo tu año cómo ha sido esto es algo que vamos a vivir así ¿qué vamos a aprender en el libro? ¿qué te gustaría destacar del libro? te cuento dos detalles y te digo lo que he aprendido detrás del libro que no me he dado tiempo de meterlo en el libro pero ya es lo que tienen los libros que le toca cerrarlos entonces a mí me ocurrió una cosa es que todo el mundo habla de datos pero nadie concreta cuando de repente dices bueno yo cada año me reviso mis objetivos de aprendizaje y dije hace dos años yo quiero aprender sobre datos y todo lo que había era muy técnico Python Big Data y no sé qué y todo muchas herramientas y todo muy complejo y estadísticas y tal pero no era nada didáctico a mí al final lo que me lleva a escribir el libro son los apuntes que he ido tomando durante dos años para entender el tema entonces a medida que lo he ido entendiendo hay tres ámbitos el personal el mundo de la empresa y el mundo de la sociedad los tres ámbitos del dato el personal lo he explicado la pregunta del por qué te metes un año entero a rellenar las estadísticas la pregunta es yo soy feliz me hice esta pregunta y dije lo voy a soportar con datos entonces gracias a este ejercicio me ayudó a entender que todos deberíamos de aprender a trabajar con datos a sabernos comunicar y saber leer datos entonces creo que esta es la habilidad fundamental que hay que desarrollar en el corto plazo tiene que ver con saber estas tres cosas leer trabajar y comunicarse con datos como profesional se te va a exigir en el mundo de la empresa a ver David tú estás sesgado yo sé la cantidad de datos que manejáis y la eficiencia que tenéis pero la gran mayoría de empresas no es la realidad tú dices cuál es la métrica cómo va el negocio y cada área te suelta un número y esto a mí siempre me ha chocado yo recuerdo cuando trabajé una temporada para PortAventura y todo el mundo sabía la métrica de la entrada de las dos primeras horas y la correlación que tiene eso sobre el impacto en presupuesto hablo de hace mucho tiempo entonces todo el mundo tenía la métrica ¿cómo iba la entrada? 5 por encima 5% 10% on target y ya con eso todo el mundo sabía más o menos que si vamos alineados con el presupuesto no ostras esto se puede conseguir pero no se hace entonces en las empresas hay una obsesión por infraestructura por encima de visión entonces es necesario ordenar eso y luego la parte social es preocupante porque regalamos estamos distribuyendo nuestros datos de forma inconsciente mi expediente académico y yo no lo tengo está distribuido por un montón de 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 empresas todas mis compras están distribuidas no sé esos datos debería de tenerlos yo entonces creo que hay mucho trabajo alrededor de esa parte de cómo vamos a recuperar una cierta sensación de control sobre esos datos entonces de ahí viene el origen de del libro y el libro habla de estas tres cosas intenta hacer un poco de pedagogía y un poco de introducirte en estos tres ámbitos cada uno le interesará más uno que otro si por eso hay tres y de hecho ahí está las instrucciones dentro del libro para decir oye mira si eres más de business empieza por el capítulo 2 si eres no tienes ni idea empieza por el 1 y déjate llevar si te preocupes tienes más visión de tal empezar primero la parte de sociedad entonces dependiendo de quién lo coja tiene un itinerario y te voy a decir yo he seguido el itinerario es el normal digamos y está muy bien porque te va introduciendo poco a poco te va dando ejemplos también visuales de cómo se pueden mostrar estos datos pero al final es que este es el mundo que vivimos es lo que decíamos antes de adaptarnos vamos a vivir en un mundo de datos y es básico para todos tener como mínimo esa base de cómo funcionan y cómo los podemos usar te añado una cosa es lo que he aprendido que me lo preguntabas antes yo ahora tengo una frase que me está estrujando el cerebro y es que no hay ningún dato neutral no hay ningún dato que te dé todo el mundo dice o tienes una opinión o no tienes datos no, no, lo que quieras pero cualquier dato ha sido recogido por alguien con una intención y mostrado con una intención con lo cual ahí hay una serie de sesgos que pueden aplicar es mejor tener un dato que simplemente ir a ciegas pero también tenemos que hacer una reflexión a cómo miramos los datos y qué es lo que nos dicen y lo que no nos dicen un dato no demuestra nada solo muestra entonces estoy ahí dándole ahora las vueltas de decir ojo con la neutralidad ahora ves las gráficas del COVID y ostras ojo con la neutralidad entonces me he dado cuenta de que los datos son una herramienta de manipulación mucho más grande que la información muchísimo más grande en muchos sentidos pueden ser utilizados para motivar a un equipo diciendo mira estas son las métricas y estas tal y les orientas pero lo que necesitamos por encima de solo orientar es que la gente despierte un sentido crítico que la gente se pregunte por qué que la gente se pregunte para qué que la gente entonces creo que me he dado cuenta que después de después de esto le hemos otorgado el poder absoluto al dato si hay mucha gente dice no pues la vamos a repetir esta campaña porque la media de valoración de los clientes es muy alta y nadie se ha preguntado y qué clientes los buenos los malos los medianos los que más compran no sé nadie nadie pregunta es increíble ¿sabes? dicen la media está bien y uno después de pensar nos falta mucho que profundizar en esto ¿sí? cuanto más sabes de datos más preguntas te salen ese es el gran aprendizaje exacto y me quedo con esta frase que al final es las las preguntas que te salen y las que te hagas ¿no? tendremos que trabajar en esta línea de oye está bien el dato ¿no? como decían hay verdades mentiras y estadísticas ¿no? vamos a a trabajarlo como oye es una es un dato que tengo ahí pero voy a hacerme preguntas de dónde sale con qué objetivo ¿no? y para qué y para qué me sirve oye en Lunes Inspiradores esperamos que de aquí a un tiempo nos hagas unos datos de liderazgo de cómo ser mejor líder a ver si nos los sacas yo sigo tus mensajes o sea tus recomendaciones de inspiración de liderazgo y tío o sea no cumplo ni una es un desastre lo siento no puedo no me da nos pasa a todos nos pasa a todos a mí el primero oye tú como como que has liderado varias compañías ¿qué lecciones de liderazgo son las que te quedan? si tuvieras que escoger un par de lecciones dices oye yo como líder cuando estoy liderando me gusta tener en cuenta estos principios ostras yo nunca me sabes que te voy a confesar una cosa yo nunca me he considerado que yo lidero o sea creo que yo tengo cosas buenas y cosas malas yo lo que soy es un explorador y lo que somos los exploradores somos muy desordenados la gente que trabaja conmigo lo sufre y me los quiero mucho porque me aguantan mucho pero y yo he aprendido con el tiempo intentar adaptar parte de cómo me comunico y me relaciono con cada uno de ellos pero yo nunca me he considerado que yo lidero de hecho en Fox 6 fíjate como soy que le pedía a un amigo y gran profesional que es Albert García Puyadas que fuera el director general porque yo no quería yo ya he montado empresas sé lo que es la parte de ser director general sé lo que son los procesos gestionar los equipos yo no soy bueno en eso yo soy bueno pues en explorar en intentar oler lo que va a venir mañana en intentar anticiparme en vender a los clientes en orientarles en eso soy bueno pero en llevar equipo soy un desastre o sea porque mi foco está en explorar no está en lo mío es explorar no es explotar entonces ahí me di cuenta de que la primera lección es ser muy claro en lo que eres en lo que eres bueno y a lo que te puedes dedicar no por estar en una compañía fíjate la compañía es de varios socios pero al final hemos asignado roles independientemente de los pesos accionariales porque es importante que cada uno se enfoque en lo que es bueno y yo soy bueno en una cosa entonces la única lección que te puedo decir es yo nunca me he considerado un líder esa palabra me ha chirreado un mogollón de hecho aquí detrás hay un par de libros de liderazgo y los dejé a la mitad diciendo pero qué coño me están explicando es que esto es para alguien que se quiera sentir con superpoderes y yo no los tengo yo sé que soy bueno en una cosa que necesito nutrirme de muchas cosas y que tengo un equipo al que cuido porque cada uno tiene sus personalidades es la única cosa que sé entonces no considero ni que sea un buen líder ni que sepa liderar bueno yo lo voy a cuestionar yo creo que sí que eres un buen líder y además lo acabas de demostrar con ese grado de autoconocimiento que es para mí una característica fundamental en el liderazgo otra cosa es que hay distintos tipos de liderazgo pero yo que te conozco en primera persona sé que lo ejerces y que tus equipos están muy contentos alrededor tuyo nos quedamos sin tiempo lo primero es recomendar a todo el mundo que lea data si queréis oye ser un poquito más expertos y tener un conocimiento que os permita pues desarrollaros mejor personal y profesionalmente y tenemos la última pregunta que es a ti ¿quién o qué te inspira? me voy a decir una fricada es a mí me inspira a mí me voy a jugar a tenis antes decías lo del consejo de trátate cómo te tratas y tal en el tenis tienes una cosa que tú juegas y cuando fallas hay gente que se critica a sí mismo no, no hagas esto es un deporte muy mental aparte tiene una parte física y técnica pero luego es cómo tú te tratas claro yo me he dado cuenta de que cuando juego mejor a tenis es cuando fluyo y simplemente me dedico a jugar no me dedico a criticarme y eso me ha ayudado un montón en un montón de cosas o sea yo traslado el mundo del tenis al mundo de la empresa al mundo de las relaciones al mundo de todo todo se puede explicar alrededor del mundo del tenis con lo cual cuando estoy así un poco ofuscado yo me bajo a la tenis y aprendo un montón así que aunque no lo parezca hay rutinas deportivas competitivas que a mí me refrescan y me ayudan a conectar las cosas que a día de hoy no he sabido resolver oye fantástico pues muy buena recomendación e inspiración además yo justo he empezado ahora a jugar que yo no hacía años que no jugaba pero he jugado ahora con mi hija estoy como haciéndole de jugando con ella es divertidísimo así que un día lo has dicho lo que tenemos los flikis del tenis es que como alguien diga que coge la raqueta ya vamos a quedar bueno dame unos meses para prepararme porque yo ya te digo hacía años que no jugaba así que nada pues yo no sé Edu tú juegas al tenis porque aquí podemos montar un partido rápido a ver a ver yo es que la verdad es que no soy muy muy amante del tenis yo soy de jugar toda mi vida básquet el deporte en equipo por excelencia de estrategia y en el que he disfrutado muchísimos años a nivel federativo incluso ahí contando cosas mías que tampoco vienen al caso pero bueno que lo he disfrutado mucho que bueno de alguna forma también se puede extrapolar al mundo profesional a eso de saber trabajar en equipo y demás pero bueno el tenis es un deporte fantástico de raqueta a lo mejor pues me animaría un ping pong pero bueno ya es otra historia también tiene su aque porque es muy complicado la gente que sabe jugar tela marinera pero bueno en todo caso Fernando ha sido un auténtico placer ha sido un gusto escucharte y también será un placer volverte a invitar seguro más adelante para seguir descubriendo y seguir aprendiendo contigo gracias por acompañarnos a vosotros me ha encantado la conversación como siempre David eres un crack tío soy fan de David ahí queda David oye y que les decimos a las inspiradoras e inspiradores pues nada oye lo primero gracias Fernando el crack eres tú que yo soy quien te sigue hace años ya desde cuando tenías el blog titonet imagínate hace más de 20 años y a todos vosotros como siempre muchísimas gracias por estar cada semana con nosotros por mandarnos mensajes me he olvidado me he olvidado me he olvidado de contar una cosa Edu muchos de vosotros nos escribís que os gusta el podcast que os ayuda que tenemos invitados invitadas fantásticos pero es que el otro día Edu ya me escribió un invitado del podcast que me contaba oye me acaban de contactar para un proyecto que me apetecía muchísimo en Latinoamérica gracias a vosotros ¿qué me dices? sí, sí, sí y gracias a vosotros tengo un proyecto que me apetece un montón ¡Qué maravilla! ya es el sumo hasta los invitados les salen oportunidades del podcast así que fantástico todos vosotros no sería posible si no estuvierais ahí si no estuvierais escuchándonos y compartiendo y recomendando el podcast y como os decimos cada semana aplicar el reto líder esta semana hablaros con mucho cariño no os digáis nada que no le diríais a otra persona a la que queréis y lo de siempre salir a la calle disfrutar abrazaros y tener una semana excelente suscríbete a nuestro canal de YouTube a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter arroba lunes inspirador lunes inspiradores